Eres una niña viviendo en una familia feliz, cuando de repente despiertas en un cuarto muy oscuro. Te empiezan a entrenar, sabes usar todas las armas posibles, sabes todas las artes marciales de combate cuerpo a cuerpo, convirtiéndote en una de las mujeres humanas más fuertes del mundo. Después te enteras que toda tu niñez fue una mentira. En este video verás a la viuda negra más guapa que nunca, a la hermana de ella que está un poco meh, y a un Capitán América Rojo, pero en ruso. Así que hoy te resumo el tiro, Black Widow. Empezamos en Ohio, en 1995, dos niñas de diferentes edades empiezan a jugar. La más chica se cae, la madre va a ver que se hizo, solo fue un raspón. Esta le dice que está bien, que el dolor la hace más fuerte. Se van a su casa a cenar, el padre llega como preocupado, diciéndole a su esposa en secreto que se tienen que ir dentro de una hora. La madre le dice a la niña más grande que la perdone, mientras que el padre busca una arma. La niña quiere llevarse un libro, pero la madre le dice que no, Natasha. El padre tiene un disquete, según es la última copia de algo, y se van en la camioneta. Llegan a un lugar donde tenían escondido una avioneta, y quita como si nada un obstáculo muy pesado. Los policías llegan a intercambiar tiros, el padre se sube a una ala, a la madre le dan un tiro en el brazo, y Natasha toma el mando, logrando despegar el avión. Al día siguiente llegan a Cuba, la madre está malherida. Se la terminan llevando, el padre se da de besos con otro señor, diciéndole que el guardián rojo regresa. Además que no quiere más trabajos en cubierto, que quiere volver a la acción con su traje, dándole el disquete. La niña más chica llamada Yelena, quiere ir con su padre, pero los militares no la dejan, Natasha la defiende, y le dice a su padre que no quiere volver a ese lugar, estaban bien en Ohio. El padre las tranquiliza, les dice que van a estar bien, porque sus hijas son las más fuertes de todo el mundo, las ponen a mimir. Después vemos como abren un contenedor, donde hay muchas niñas, entre ellas Natasha y Yelena, donde el mismo señor les dice que ahora el cuarto rojo es su hogar. Avanzamos 21 años, el general Ross tiene plantado toda una red para atrapar a la viuda negra, por violar los acuerdos de Sokovia, pero eso lo encuentran su rastreador, ella ya estaba muy lejos, a bordo en un barco. Nos transportamos a Marruecos, una men pelea con una chava, por un paquete que llevaba, al momento que la va a liquidar, le rocía una sustancia en la cara, cambiando su actitud completamente. La mujer agonizando, le dice que libere a las otras. Esta men, quien era Yelena, se saca un localizador de la pierna, huyendo del lugar. Se dan cuenta que desertó, activando el protocolo Taskmaster. Ahora estamos en Noruega, con Natasha, que vive en un camper en las afueras de la ciudad. Contrata a un chavalillo para que le diera documentos e internet en su casa. También le trajo correo de Budapest. Natasha no la quiere, metiéndolas en su auto. Por la noche se le va la luz, la fuente eléctrica se quedó sin gasolina, así que va por más a la ciudad. De la nada, el auto explota, en un puente casi cayéndose al agua. Por la obra de la Virgen de Guadalupe, Natasha sobrevive. ¿Y esta rosa? Pero otro men llega en una camioneta, acercándose a ella. Tienen una mini pelea, cuando la viuda negra se da cuenta que no es por ella, sino por un paquete que tenía, se bate a duelo otra vez con él. Pierde momentáneamente, pero este men está malito del cerebro, que no se da cuenta que le enrollaron un cable a la pierna, dejándolo colgado en una de las vigas. Miren ese niño es mongolito. Natasha aprovecha para ver qué contenía ese mini maletín. El men se libera, pelean otra vez, le quita el maletín, mandando a Natasha de una patada al fondo del agua, descubriendo que el maletín ya no tenía nada adentro. La viuda negra sale del agua, y adentro de la sustancia estaba una foto de Yelena y ella de niñas. Ahora nos transportamos a Budapest. Llega a una casa, en un lugar ocultaba una arma, se encuentra con su hermana, se apuntan, se quieren quitar las armas, y terminan peleando. Después se ponen felices, Natasha le pregunta qué es eso que le envió, ella le responde que es un antídoto para el control mental, que por qué no se lo llevó a Tony Stark para que lo analizara y le explicara qué era, y así el Capitán América terminara destruyendo el cuarto rojo. Natasha se saca de pedo, porque ella lo destruyó mucho antes, y mató a la mente maestra llamada Dracob, junto con Ojo de Halcón. Esta era la misión que hablaban en Infinity War, porque esta era una prueba de shield para entrar. Vaya, eso explica muchas cosas. Cuando mocos hacen explotar el techo, entran un escuadrón de mujeres a cavarlas, se escapan por el tejado, una men las alcanza, pero cae al vacío. Natasha también cae, pero como es la prota, ella no se hace nada. Esta le pide a la chavala que se tranquilice para ayudarla, pero ella está controlada totalmente, y se acaba ella misma. Ahora que está más claro que el cuarto rojo no se ha cavado, Natasha y Elena se escapan en una moto, pero las persigue un tanque, destruyendo todo a su paso. Se estrellan en una pared, roban un auto, ahora las persigue una moto, cuando pierden a la de la moto con la puerta del carro, aparece el tanque otra vez, haciendo un desmadre en la calle. Sale el chaval de la otra vez aventando una flecha abajo del carro, haciéndolo otra vez explotar. No sé, este men tiene un gusto por esto. El carro de las vueltas que da, termina en el metro subterráneo. ¡Qué de la casualidad! El chabalín que tiene la habilidad del Capitán América, las persigue, Natasha logra engañarlo. Le pregunta a Yelena quién es. Esta le dice que es un proyecto especial de Draco. Puede imitar a cualquiera que haya visto. Es como si se enfrentaran a un espejo. Ahora Yelena le pregunta a Natasha qué pasó con la hija de Draco. Pues le cuenta que la niña era quien iba a guiarlo con su padre. Cuando entró al edificio y confirmó que estaba ahí, hizo explotar la bomba con ellos adentro. Llegan a una gasolinera. Están platicando. Yelena le dice que él no intentó acabarla, porque a lo mejor uno de sus amigos super fuertes la terminaría vengando. Y a él no le convenía eso. Natasha le propone a su hermana encontrar el cuarto rojo y destruirlo. Yelena acepta. Ninguna de las dos saben dónde está el cuarto rojo. Pero Natasha sabe quién sí. Y necesita un avión. Se lo consigue el men llamado Mason. Mientras tanto en la cárcel, Guardián Rojo recibe una figura de él. Cuando estaba jugando con él, se encuentra adentro un audífono escondido. Donde nuestras heroínas le están dando instrucciones. Para sacarlo de ahí. No puede hacerlo solo. Así que Natasha lo tiene que ayudar. Le disparan al helicóptero. Yelena se tiene que encargar de eso. Lanzando un cohete. Provocando una mega avalancha. Hacen unas maniobras con el helicóptero. Salvando a Guardia Roja al último instante. Eres mi ídolo. Si ves esto, te quiero. Van al grano. Le preguntan dónde está el cuarto rojo. Él le responde que no sabe. La que sí es su madre postiza de Ohio. Melina. Y está en San Petersburgo. Pero el avión no tiene suficiente combustible para llegar. Y se cayó. Llegan a pie a la casa de la madre postiza. Todo está bien. Ninguna trampa. El Guardián Rojo se pone su traje. Es una copia. Una burda copia. Tienen una plática como familia que eran antes. Pero Melina les muestra el proyecto que se robaron en Ohio. Ellos se infiltraron con unos científicos de S.H.I.E.L.D. Que trabajaban para Hydra. Donde diseccionaron y reconstruyeron un cerebro humano. Para crear el primer mapa celular. Con esto pueden darle órdenes a cualquier ser vivo. Sin que este lo rechace. Al punto de no respirar. Si se le da la orden. Drake obtiene varias de estas agentes infiltradas por todo el planeta. Ahora ella no sabe dónde está. Y Elena se pone triste. Que lo único bonito en su vida fue una farsa. Las agentes que hablaba a la que consideraba su madre. Era ella misma. Yéndose del cuarto. Guardia Roja va a hablar con ella. Natasha decide acabar con el cuarto rojo ella sola. Melina le dice que la matarán. Pero Natasha contradice que no es la primera vez que una madre la abandona. Melina le contesta que ella no fue abandonada. Fue elegida por un programa que estudiaba el potencial genético de los niños. A sus padres le pagaron una gran suma de dinero. Pero su madre siempre la buscó. No se rindió nunca. Hasta que Dreykov la mandó a matar. Porque su existencia amenazaba a la habitación roja. Melina conservó el libro que Natasha no se llevó ese día. Que era un álbum de fotos de ellos. Melina aún no puede creer como Natasha puede tener corazón. De tanto que ha pasado. Esta le responde que aplicó su consejo. Que el dolor las hace más fuerte. Melina le confiesa que alertó a la habitación roja. Y llegarán en cualquier momento. ¿Ves lo que causas? ¡Pinche dinosaurio pendejo! Mientras Yelena y el guardián rojo. Se estaban llevando un poco bien. Llegan las agentes de la habitación roja. Duermen al capitán soviético. Natasha también está en la mierda. Y a Yelena la baja la misma Melina. Diciéndole lo siento. Los transportan en aviones a una base aérea. A la nueva habitación roja. Dreykov le ordena a Melina. Que extirpen el cerebro de Yelena. Para saber cómo actúa el antídoto. Porque le está causando muchos problemas. A Natasha por traicionarlo. Quiere que le implanten uno de esos aparatos. Para controlarla. Así ganaría mucho teniendo una vengadora de su lado. Melina le dice que si no quiere hablar con ella antes. Él le contesta que cuando mira a los ojos. A la pequeña que crió. No hay máscara en el mundo. Que la esconda. En efecto. Ella es Natasha. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? La de las celdas era Melina. Y ella le puso un cuchillo a Yelena. Para que se libere. Y pueda escapar. Todo ya estaba planeado. Cuando entran a la base. Natasha activa su rastreador. Para que el general Ross vaya por ella. Melina va a desactivar los motores. Para que caiga la estación. Y Yelena libera a las viudas negras. Con el antídoto. Natasha empieza a hablar con Dreykov. Natasha le empieza a preguntar a Dreykov. ¿Cómo se llamó su madre? Él le responde que no sabe. Es desconocido. Esta le dice que si no siente nada. Ni cuando murió su hija. Y resulta que el chaval que las estuvo persiguiendo. Es la hija de él. Casi la mata la bomba que puso Natasha. Pero él la rescató. Implantándole un chip en la nuca. Que hace que copie todo lo que ve. Incluso sabe cómo pelean todos los vengadores. No creo. Dreykov la manda al sótano. Acabar con unas ratas. Natasha aprovecha para acabarlo. Pero no puede. Porque según todavía tiene un bloqueo de feromonas. Que impide que le haga daño. Ella le reprocha. ¿Por qué hace todo esto? Si él no aparece en ningún lado. Nadie sabe de él. No es nada. Dreykov se enoja golpeándola. YouTube, por favor. La viuda negra ha peleado con Chitauris. Con el soldado del invierno. Y ha aguantado un golpe de Hulk. Así que no me lo censuren. Dreykov solo quiere que entienda. Cómo hará su expansión de su imperio. Porque según él, es el dueño del mundo. Las viudas negras ayudan a controlar la balanza del poder. Puede dar una orden y se cae la bolsa de valores. O el mundo se puede morir de hambre. Ellas inician guerras y las acaban. Pueden nombrar y derrocar a reyes. Él puede salir de las sombras con el único recurso natural que hay de sobra en el planeta. Las niñas. Natasha le dice que todo viene de esa consola. Y él le responde que sí. Ella le dice gracias. Se pega en la mesa. Ahora sí dándole un golpe. Esto sucedió porque ella ya tenía previsto lo de las feromonas. Porque Melina le dijo a Natasha. Que en una parte de la frente tenía un nervio. Que si lo cortas, ya no olía nada. Y así puede tocar a Dreykov. Mientras tanto, Melina destruye un motor de la base. Cayendo al suelo muy rápidamente. El guardia rojo pelea con la hija de Dreykov. Pero llega Melina y la termina encerrando en una celda. Natasha está a punto de acabar con el malo. Cuando de repente, un gancho la hace retroceder. Llegan todas las viudas negras a pelear con ella. Y empieza la batalla super final que todo Perú estaba esperando. Como era obvio, Natasha no puede con todas. Cuando llega a última hora, Yelena con el antídoto. A liberar a todas las viudas negras. Natasha le dice a todas que escapen. Que pueden hacer de su vida lo que se le dé la gana. Esta en chinga recopila los datos de todas las viudas negras del mundo. Sale del lugar por una ventana. Y de milagro se cuelga de unos fierros. Se mete a un pasillo. Melina agarra un avión. Quiere volver para rescatar a nuestras heroínas. Pero un men destroza el avión. Y cae muy violentamente. Natasha llega a la celda donde encerraron a la hija del malo. La libera. Cuando quiere pelear con ella. El cuarto se parte en dos. Otra vez la viuda negra queda colgada. Pero por casualidad se movió a donde Yelena perseguía a Dreykov. Que se subía a un avión. Yelena hace explotar el avión con sus varas eléctricas. Cayendo ella al vacío. Pero también por casualidad alguien dejó un paracaídas. Que agarra a Natasha para aventarse y salvar a su hermana. La garra le pone el paracaídas. Y todos felices y contentos. Pero no. La Antonia. La hija del malo todavía las perseguía. Natasha deja a Yelena para tener un combate en el aire. Después pelean en el piso. Le quita el casco para aplicarle el antídoto. Así ya la podía escuchar. Fuera de trance y le pide perdón por lo que pasó. Yelena sigue con vida. Los demás también sobrevivieron. Llega el general Ross. Todos quieren pelear para salvar a Natasha. Pero ella les dice que no. Ella lo va a arreglar. Si se reconciliaron ellos. Porque los vengadores no. Yelena le da su chaleco como recuerdo. Y es el que usa en Infinity War. Mientras Natasha le da un disco donde están todas las ubicaciones de las viudas negras. Para sacarlas de su trance. Y también llega a las demás viudas negras que salvaron. Yéndose todos del lugar. Tenemos el dos años después. El avión con el que se transportaban en Infinity War. Se lo consiguió Mason a la viuda negra. Y fin. Ah no amigos. Tenemos escenas poscréditos. Donde Yelena visita la tumba de Natasha. En eso aparece Valentina. Le tiene un trabajo. Deshacerse del quien acabó con la vida de su hermana. Ojo de halcón. Se acaba un video más. Y no se te olvide ponerle me gusta. Y compartirlo en todas tus redes sociales. Si te gusta este contenido. Pues que esperas. Suscríbete. Y después activa la campanita de las notificaciones. Para que no te pierdas ningún resumen. Yo soy Certus. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.